Es que ya decimos, mis papás me sienten y me dicen, bueno, ¿tú quieres coger esto en serio? Y ya con esto es que empiezo a hacer mi primera rueda de prensa, o sea, yo ya me sentía una superestrella. Cuando me vuelvo el boom, catabum, tu cabeza se boom, boom, te haré pasar una noche grude. Par de tacones. Hoy en Sígueme, tus caderas harán catabum, con la exclusiva cantante colombiana Majo Botero, quien nos dio una gran entrevista exclusiva para nuestro programa. ¡No te lo pierdas porque Majo Botero está de calentura! Sígueme, es patrocinado por... Festival Internacional de Cortometrajes Fécil Mar, con sus secciones en Venezuela, Polonia, España, Argentina y próximamente Colombia. Participa con tu cortometraje de ficción, documental o animación. Para mayor información, consulta las bases a través de www.fessilmarfest.com o visita su cuenta de Instagram, arroba fessilmar.fest. Golondrina, la mejor marca de sombrillas y paraguas de Colombia. Los únicos en brindarte un año de garantía contra defectos de fábrica. Certificada con el sello de calidad ISO 9001. Compra seguro en línea a través de www.golondrina.com.co Repuestososcarcito.com Si no tenemos el repuesto de tu vehículo, te lo conseguimos. Visita nuestra web, porque también tenemos inmuebles para ti. Repuestososcarcito.com Para toda Venezuela, ¡te lo tengo! Le damos la bienvenida a la hermosa, talentosísima, que ella dice que es para mí, porque yo soy un Don Juan, pero ella es inolvidable, porque mueve las caderas con el Rakata y Catabuna. La bienvenida es para Majo Botero. Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Nada me hace más feliz a mí que compartir estos espacios con diferentes personas para poder hablar y comenzar. Y me encanta, estoy muy contenta. ¡Qué maravilla, Majo! Bueno, bienvenida por primera vez a Sígueme. Además que hoy tenemos doble aceleración, porque te tenemos a ti y tenemos a Genaro Rivas desde Zaragoza, España, que ya se unió a las filas de Sígueme. Entonces vamos a tener muchísimos eventos y muchísimas cosas desde allá, España. Y bueno, hoy queremos conocerte completamente. Entonces vamos a comenzar desde el principio, Majo. ¿Por la parada? Sí. Aunque tenemos unos minutos corticos, pero bueno, vamos a tratar de conocerte completo, porque es la primera vez que estás acá en Sígueme. Entonces, bueno, comenzaste tu carrera a los nueve años. Y también con técnica vocal, clases de guitarra. ¿De quién fue esa idea, Majo? Bueno, todo arranca porque mi mamá ha tenido esto de que ya nos meten. Pues a mí y a mis hermanas como diferentes clases, de que somos muy chiquitas, como para explorar la personalidad, buscar como en qué nos, digamos, nos identificamos más, en qué nos va mejor. Por ejemplo, para mí fue la música. Mi hermana más pequeña es la gimnasia. En este momento es una gimnasia de alto rendimiento. Entonces como que nos ayuda a encontrar estas partes de nuestra personalidad, que siento que nos definen, porque yo digo, Majo y música van juntos. O sea, no hay manera de que vayan separados. Y lo mismo pues con mi hermanito chiquita. Ella es como, todo ella gira en torno a la gimnasia. Entonces, todo arranca desde ahí. Ok. Empiezo yo con clases de técnica vocal y guitarra. Luego empiezo, pues cada vez voy creciendo y voy tomando que... Siempre está la técnica vocal y empiezo a variar ya los instrumentos de guitarra, piano, bajo. O sea, todo empieza como a variar y a crecer. Y cada vez voy como aprendiendo más y más de la música. Luego cuando ya no soy más grande, entro al colegio desde el que me gradué. Y este tenía música. Ok. Y entonces como que ya encuentro como, o sea, como esa clase favorita, porque ya me dedico al 100 a eso, porque tenía un salón con instrumentos y de todo, y era muy chévere. Entonces ya también es ahí donde empiezo también como a explorar, como que aprender más. Y nos enseñaban como cosas también muy diferentes. Entonces como que todo arranca desde ahí. Incluso es hace tres años, más o menos yo todavía está en el colegio, en ese colegio que te digo. Y es que lanzó mi primera canción. Desde ahí arranca todo. Genial. Y en esa formación, ¿quiénes te han influenciado en la música? Para llegar a este momento en el que estás, que ya tienes tus canciones, ¿quién te influenció? Bueno, debo decir que así como que alguien muy cercano a mí no, porque mi familia es cero músicos, o sea, literal, soy como la primera persona. Ok. Entonces es como, sin embargo, mi mamá, mi mamá siempre como que me ha apoyado y me ha impulsado y como, como a la música, dale que la música es lo tuyo, la música es lo tuyo, tú si eres capaz, tú puedes, vamos a darle duro, etc. Entonces es como ella la que siempre como que me, me empuja, o sea, más que influencia, como que me empuja y me ayuda como a seguir, y a seguir, y a seguir, y si hablamos ya como de referentes más generales, puedo decir que yo me meto en todo este rollo de la música, es gracias más o menos a los 10, 11 años, donde ya empiezo como a pensar un poquito más, y a darme cuenta, y me empiezo a enamorar de la música anglo. Entonces empiezo que a escuchar que a Justin Bieber, que a Selena Gomez, que a Ariana Grande, a todos ellos, y me empiezo como a encantar toda esta música, y los empiezo a seguir demasiado, incluso es gracias a eso que yo aprendí a hablar inglés, fue cuenta, o sea, mía solamente, desde chiquitica dándole y dándole detrás de estos artistas, y empiezo como ese sueño, porque los veía y como que los admiraba demasiado, y decía como yo quiero ser así, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Genial. Bueno, ya empezamos el camino, ya pasamos. ¿No? Y en el colegio vi que también es súper aplicada, o sea, que a veces es difícil decir, no, que los chicos que siempre les gusta el arte, la música, son como un poquito disciplinados, pero en el caso tuyo, no. No, yo, sí, yo siempre encontré como el balance entre la música y el colegio, porque igual a mí me encanta estudiar, eso sí tengo yo, a mí me encanta estudiar, incluso me iba súper bien en matemáticas, y yo pues incluso tuve un tiempo que quería ser ingeniera civil, o sea, y estaba como súper metida en ese cuento, entonces, siempre como que tuve dos lados de mí, y eran como súper opuestos, pero ahí estaban los dos, y son los que me componen a mí como esa personalidad tan excéntrica. Ok, y sobre tu debut, que a los 15 años sacas al mercado tu primera canción, para mí, ¿cómo fue, cómo fue esta experiencia de debutar en la música ya profesionalmente, digamos? Sí, bueno, para mí, te voy a arrancar porque un conocido mío me dice que tenía como un estudio, me dice, hey, conseguí para que un espacio en un estudio, ven, grabemos algo, tal, 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 y yo pues, bueno, dale, pues vamos a hacer algo, vamos a, o sea, yo nunca me imaginé, pues que nada iba a trascender, pues más allá, y entonces yo digo, listo, dale, vamos a grabar algo, escribimos, grabamos todo, la canción queda lista, y pues ya llega el momento de lanzarla, hacemos el video, y se lanza. Ok. Y yo, wow, o sea, como que en primer momento como yo no caía en cuenta como de, de la realidad, o sea, como que, que estamos, o sea, no lo veía como algo completamente en serio, lo veía más como, ah, pues sí, pero ya esto es mi segundo sencillo, porque es que ya decimos, mis papás me sienten y me dicen, bueno, tú quieres coger esto en serio, o, o qué, pues, porque esto es muy costoso, tú sabes que hay que invertirle demasiado dinero, o sea, necesitamos saber si esto de verdad, pues es lo tuyo, te vas a dedicar a esto o no, entonces yo les digo, bueno, ágale, entonces empezamos a seguir grabando. Entonces ya lanzo mi segundo sencillo, y ya con eso es que empiezo a hacer mi primera rueda de prensa, o sea, yo ya me sentía una superestrella. Y entonces como que ahí todo... Claro, o sea, como debe ser, así es. Sí, todo arranca desde ahí, luego, lastimosamente, pues llega la pandemia y me freno, porque el confinamiento y todos los encierros, y bueno, yo digo, como, ah, bueno, ya. Entonces ya iba, fue un momento como de quiebre, porque yo dije, pues, listo, o sea, como que me desenamoré muchísimo de la carrera, como que ya no le... Como, ah, pues, no se hizo con lo que se pudo, no me dio, ta, ta, ta. Y ya me iba a poner a estudiar y todo, pero finalmente, pues, más o menos como en noviembre del año pasado, vuelvo y cojo el ruedo y volvemos a trabajar muchísimo en el proyecto, y ya en abril lanzo mi primer sencillo inolvidable, y desde ahí todo empieza para arriba y para arriba y para arriba, y vamos dándole. Bueno, y así va a ser. Además, ya, pues, tienes este nuevo sencillo que se llama Cataboon, bueno, que ya está súper posicionadísimo ese video, que, bueno, Genaro es director de cine, entonces él tiene unas preguntas buenísimas para ti acerca de ese videoclip que le pareció espectacular. Bueno, ok, sobre el concepto del video, ¿tuviste alguna participación del video o estuviste con una productora y te dijo, no, este, el vestuario es este, tú escogiste el vestuario, ¿cómo fue ese proceso del video? Bueno, yo siempre tengo una participación en todos mis videos, en especial en la parte del vestuario, 100% lo escojo yo, y muchas veces yo soy como, no, eso no me gusta, o esto es tan sencillo, o esto del color no me sirve, y pues simplemente se habla y se cambia, porque nadie más, digamos, me conoce más a mí que yo. O sea, obviamente yo soy la que sé, yo, bueno, mi mamá y yo, mi mamá es como 100% mi styling, entonces ella es como que la me dirige ahí, porque a veces como que yo tiendo a ser muy sencilla, ella me dice como, no, 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 tú ya eres una artista, no puedes ser tan sencilla, es momento de, o sea, de hacer algo así bien extravagante, desde toda esa parte de ahí, y bueno, y la idea de, como el concepto del video fue muy de coreografía, muy así, porque queríamos transmitirme, es que toda una canción como para bailar. Ok. Ese fue el punto completamente, como de algo que es para disfrutarse, para bailar, obviamente la canción habla un poquito como de ese es primer momento, como de enamoramiento, como de dulce, como de diabetes, como que así, así, pero pues sí, por cierto, como como el punto de, o sea, por ejemplo, la canción dice, o sea, como con, como se dice, esperar, cuando hago boom, kataboom, tu cabeza se boom, entonces en ese pedazo obviamente es una referencia de, o sea, cuando bailo, o sea, te explota la cabeza, o sea, como cuando hago ciertas cosas como que uff, entonces quise más como hacer por ese lado y también como que quería explorar un, un nuevo lado de mí como de la coreografía porque yo soy súper cerrada a bailar en especial en público pero pues me quise poner como este reto y lo estudié muchísimo practiqué demasiado y pues ya salió todo esto qué maravilla me encanta además pues queremos también saber pues todas esas anécdotas que surgieron atrás del vídeo porque me imagino que bueno que corre aquí y corre allá como pues como después de procesos de la grabación esas anécdotas que uno siempre recuerda para toda la vida no pues así como así de anécdito saber que tenga bueno en especial como era lo del baile puedo decir que demasiadas de la vida pues tengo al respecto de que digamos me equivocaba porque yo tengo algo y es que si yo me equivoco soy súper evidente a mí me nota en la cara que a mí me abro así los ojos como me pillaron o sea hay entonces como era ese lado pues muchas veces grababan y quedaba haciendo esas caras entonces yo decía no no quiten eso quiten eso eso no va también sí sí eso no no también pues como siempre uno a veces pues planea las cosas pero como cuando las aterriza como que obviamente pues cambiar un poquito en eso en ese sentido hubo un vestuario como que no nos acomodamos como al cine estuvo muy chévere pero como que no encajó como con todo entonces igual grabamos la escena pero como que creo que incluso no quedó porque es como que como que raro sí y ya como en temas generales hubo en una de esas que mientras grababa se me enredaba la como tenía un guante en el vestido y entonces era yo como toda reda y como se trataba de seguir bailando pero como que no podía se me cayó una pestaña tiende cómo va a pasar si hablando hablando de los próximos proyectos tendrás gira vendrás por acá por madrid barcelona te espero por acá qué presentaciones tienes ahora en lo que resta del año y por supuesto si ya tienes planes para el dos mil veintidós bueno obviamente la idea es empezar a hacer una gira en especial internacional ese es como el objetivo estamos trabajando muchísimo para poder llegar a digamos a ese punto la idea es empezar a hacer shows y eso pero igual todavía como que estamos como cogiendo el público y como tratando de ahí pero próximamente se va a venir todo eso quisiera muchísimo ir a hacer giras en españa está en proyecto hacer esto probablemente el próximo año o el siguiente pues hay que hay que evaluar todo eso pero está 100% en mis planes hacerlo hay una cosa lo que les digo una cosa es como pensar la otra cosa ya es aterrizarlo pero 100% me encantaría hacerlo están mis planes si no es este año el próximo y si no el siguiente pero se va a hacer en algún momento a mí así así es y presentaciones queremos primicia cuéntalo todo majo queremos saberlo todo a quién sígueme bueno presentaciones tengo algunas cositas por acá en la ciudad de medellín todavía no no se ha confirmado no se ha confirmado al 100% pero la idea es igual ya próximamente traigo un nuevo sencillo entonces también le vamos a meter durísimo a ese ahí espera pues le gale duro bueno sabemos que será todo un éxito porque pues estuvimos viendo pues todos tus audiovisuales estuvimos conociendo toda tu carrera y de verdad que cuando se comienza con gran base como es la tuya que has empezado con tus técnicas vocales clases de guitarra las clases de piano o sea eres muy aplicada en todo lo que haces sé que eso va a ser un éxito total y rotundo y próximamente pues este te veremos internacional super mega internacional así que decretado quien sigue majo amén total muchísimas gracias a la energía así es todo así es las buenas vibras para ti para claro muchísimo éxito y qué bueno visitas muchos países con tu música porque verdad está genial yo que bueno trato estoy allí aprendiendo a bailar con un catagún bueno me moví un poco y eso es ahí poco a poco así es para despedir yo quiero que nos des todas tus redes sociales y si es posible yo sé que estás agripada pero lo que sea posible un poquito un poquito con que sea bueno me puede seguir en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como majo botero de por allá publico todo sobre música por allá publico absolutamente todo también me pueden encontrar en todas las plataformas digitales por allí aparezco en todos lados como majo botero spotify dice verdad youtube en todos lados me encanta como majo botero por allá los espero para que escuchen pues todas mis canciones y bueno ando un poquito gripada pero para que lo tengan en cuenta pero igual puedo pues cantarles el pedacito ok bueno un poco está bueno la protagonista de tu movie cuando muevo el punto de todo tu cabeza se bunté de pasar una noche gruy un poco está un desayuno de la protagonista de tu movie cuando muevo el punto de todo tu cabeza se bunté de pasar una noche gruy de verdad gracias por el esfuerzo de cantarnos a pesar de que está un poquito gripada pero bueno esperamos que ya te recuperes pronto y bueno mucho éxito muchísimo éxito muchísimas gracias y gracias por ofrecerme este espacio de verdad muy contenta de compartir con ustedes gracias un placer de te gracias un besote un placer chao y ya fue majo botero y estuvo en donde? en sígueme sígueme chao chao sígueme es patrocinado por festival internacional de cortometrajes FESILMAR con sus secciones en Venezuela, Polonia, España, Argentina y próximamente Colombia participa con tu cortometraje de ficción, documental o animación para mayor información consulta las bases a través de www.fesilmarfest.com o visita su cuenta de instagram arroba fesilmar.fest golondrina, la mejor marca de sombrillas y paraguas de Colombia, los únicos en brindarte un año de garantía contra defectos de fábrica, certificada con el sello de calidad ISO 9001 compra seguro en línea a través de www.golondrina.com.co repuestososcarcito.com si no tenemos el repuesto de tu vehículo te lo conseguimos, visita nuestra web porque también tenemos inmuebles para ti, repuestososcarcito.com para toda Venezuela, te lo tengo